Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿considera que el señor Rajoy, el Gobierno de España, ha cumplido con nuestra comunidad en materia de lucha contra la despoblación? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, hoy me ha variado usted el tiempo de los verbos. Usted me pregunta oralmente si ha cumplido, pero por escrito me dice si está cumpliendo. Es verdad, y yo lo suscribo, el Gobierno tiene el compromiso de aprobar y de presentar una estrategia nacional frente a los problemas demográficos que viene con retraso. Yo tengo la confianza, en las propias palabras del presidente y la vicepresidenta, en que este próximo mes de mayo será definitivo en que esa estrategia pase a los órganos colegiados del propio Gobierno. Entre tanto, lo que también ha anunciado el Gobierno son algunas medidas, algunas iniciativas que yo valoro de forma muy positiva y que marcan lo que es, por otra parte, una realidad. El primer Gobierno que nosotros conocemos que ha incluido en su agenda los graves problemas de la despoblación y otros demográficos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Mire, señor Herrera, ni el orden de los factores ni los tiempos verbales alteran el producto y el producto del señor Rajoy con Castilla y León es un absoluto desastre. A mí ya me gustaría no volverle a preguntar por la despoblación en Castilla y León, pero ya saben lo que dicen, todo lo que no mejora empeora. Y el estado del paciente de esta tierra empeora, empeora fruto de sus políticas. Hoy han salido, no sé si le gusta este verbo, es presente hoy, los datos del padrón de población de toda España. Y voy a intentar explicárselo a ver si hoy al menos consigo que usted sea consciente de la magnitud del problema, porque no parece que lo sean, no da esa sensación. Son 18.151 personas menos en Castilla y León el último año. Los primeros, señor Herrera, los primeros una vez más en pérdida de población. De las seis provincias que más población pierden de toda España, de las seis primeras, cuatro son de Castilla y León. Esta es su hoja de servicio, señor Herrera, y la del señor Rajoy en Castilla y León. 150.000 personas, más de 150.000 personas hemos perdido desde el año 2011. La mitad de las que ha perdido toda España. Y hoy me va a volver a decir que nuestro problema es el de toda España, el de toda Europa, el de todo el mundo. Mire, no nos tomen más el pelo. Nuestro problema es muchísimo más grave, el más grave que tenga territorio alguno de nuestro país, y ustedes no hacen nada. Y como no me entiende nunca, hoy se lo voy a explicar con dibujos, como a los niños, a ver si así lo logro. Mire, esta línea azul es la evolución de la población en Castilla y León, y esta roja, la de España. Cada vez nos separamos más, cada vez nos hacemos más pequeños porque perdemos mucha más población que la media. Esto es Castilla y León, señor Herrera. Es como una gaviota planeando y hundiéndose en un precipicio. Señor Herrera, ustedes han batido un récord, un absoluto récord. Esta es la población de Castilla y León, década a década, desde 1900. Solo nos podemos comparar, y ni siquiera con la década de los 60, cuando la gente de esta tierra se marchaba de sus pueblos porque no tenía para comer. Y solo hay una diferencia, que antes se marchaban por el hambre y hoy se marchan por sus políticas, las del Partido Popular. Gracias, señor Herrera. Y ahora, si quiere, si puede, explíqueme lo del señor Carriedo, que ha dado por cumplida la agenda contra la despoblación. Pues, y usted me acaba de anunciar ahora que el señor Rajoy va a incluirnos en una nueva agenda. Tiene usted bemoles. Y el señor Quiñones, que ha dicho esta mañana que las políticas de lucha contra la despoblación de la Junta son proactivas e intensas. Pues menos mal, que si no llegan a ser ni intensas ni proactivas, no sé cómo estaríamos. Miren, ustedes se fueron de ruta a Zamora a hacer una convención. Tuvieron el cuajo de ir a la provincia, que hoy es señalada como la que más población pierde de España. No sé, es como ir a mentar la soga en casa del ahorcado. Pero, ¿qué dijo el señor Rajoy allí? Es que nadie lo sabe. Es que prometió 100 millones y todavía no sabemos si son para Zamora, para Castilla y León o para toda España. Pero es que el año pasado nos quitó el gobierno de España, el señor Rajoy, 460 millones de euros de los presupuestos. Es que son migajas. Con eso no logramos nada. Y los otros regalitos fiscales sacados de la hucha, de los pensionistas, de sus cotizaciones. Por tanto, nada de nada. Hoy otra vez la estrategia y la financiación autonómica para nuestra tierra. Ahora, ¿qué? Si como nos hacemos cada vez más pequeños, cada vez vamos a recibir menos dinero, fruto de sus políticas. Aunque usted ayer ya casi me contestó. Ayer volvió a suplicar al señor Montoro que convocara al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ni en su partido ni en su gobierno le hacen caso. No estaba muy convencido de lo que iban a decir en Zamora, porque se marchó corriendo de aquella convención. Mire, usted no es tertuliano, se lo he dicho muchas veces, presidente. Es presidente y tiene que hacer algo para luchar por esta tierra. Ahora, mire, ayer fue el día de Castilla y León. Y lo único que recibimos del señor Rajoy es un mensaje en Twitter diciendo que lo mejor de Castilla y León era su gente. Pero es que en Castilla y León lo mejor que tenemos es cada vez menos por su culpa. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, me gustan los gráficos, pero por favor reflexione su señoría si es que quiere reflexionar, si quiere debatir seriamente de esta cuestión, si no quiere apuntarse al tradicional cuanto peor mejor para el Partido Socialista, que así les ha rendido políticamente durante los últimos años. ¿Por qué en esa propia curva que su señoría me mostraba vemos cómo hemos tenido, y no hace tanto tiempo, usted la vivió, yo la viví, una experiencia de crecimiento de población, 84.000 habitantes entre el año 2000 y el año 2008? ¿Por qué a partir del momento en el que la crisis, una crisis impulsada también por políticas nefastas del Gobierno Socialista empezó a hacer mella también en términos de población? Reflexione, señoría, por qué usted se separa, se ha separado siempre, se ha separado especialmente y de forma lastimosa durante esta legislatura de acordar, de buscar medidas conjuntas. ¿Cuál es la razón por la que yo no tengo especial dificultad, el Gobierno, la comunidad, en encontrar acuerdos sobre medidas para este grave problema con gobiernos del Partido Socialista en comunidades como Asturias y Aragón? Y, sin embargo, usted está ahí, esperando estos datos absolutamente negativos. Me hablaba usted de medidas del Gobierno y yo le digo, falta la estrategia, esperemos contar pronto, de forma inmediata con la estrategia, esperemos que, como también se ha dicho, la despoblación y otros problemas demográficos como el envejecimiento o como la soledad de tantas personas mayores, especialmente en el mundo rural, se considere como un factor a valorar para la prestación de servicios en el nuevo modelo de financiación autonómica. Pero, mire, mientras el actual Gobierno de la Nación incluye esta cuestión en la agenda política por primera vez en España, y ahí están esas propuestas del plan 300% para la banda ancha en todo el mundo rural, el plan de apoyo al empleo y emprendimiento, la duplicación de la tarifa plana para autónomos en municipios de menos de 5.000, el plan estatal de vivienda con medidas para facilitar que los jóvenes las adquieran en municipios de menos de 5.000, o también medidas de reconciliación o medidas para jóvenes, para empleados públicos y para pensionistas en el proyecto de presupuestos que en este momento se está debatiendo, ¿qué es lo que encontramos con su señoría? Porque es que su señoría está muy cómodo sentado ahí, diagnosticando los problemas que vienen, ¿pero ha encontrado este Gobierno alguna colaboración de su señoría o del grupo que capitanía su señoría? Ninguna. Mire, usted tiene que reflexionar sobre qué nos llevó precisamente a ese punto en el que comenzamos a perder población en el año 2008. ¿Cómo gestionó el Gobierno socialista aquella crisis que ha sido tan determinante también para esto? Porque efectivamente uno de los factores es el crecimiento y el empleo. Mire, el modelo de financiación autonómica del que ustedes encima nos reprochan, pero si nos lo vendieron como una especie de traje a la medida de las necesidades de Castilla y León. Usted se ha separado, ahora parece que quiere hacer alguna finta, de un modelo de ordenación del territorio que tiene también mucho que ver con la prestación de servicios en el propio territorio. Usted no ha colaborado en absoluto en la agenda para la población. Mientras poníamos en marcha aquí una agenda para la población, usted, muy contento, en el Congreso de los Diputados apoyaba medidas como la congelación de las pensiones, el recorte del suelo de los empleados públicos, restricciones en la ley de dependencia o el fin del cheque BB. Nosotros estamos de Ocicot, su señoría siempre de perfil. Y reflexione por qué somos incapaces de ponernos de acuerdo en el análisis, en el diagnóstico, en los propios datos, en por qué de los datos, en la evolución de los datos. Y, sin embargo, sí somos capaces de sacar adelante propuestas conjuntas con aquellos socialistas que de verdad sienten y padecen el problema, como son nuestros compañeros en el gobierno de comunidades como Asturias o Aragón. Muchas gracias, señoría.